Oleaje desde 1.50 hasta 3 metros de alto pudo registrarse el pasado sábado en la ciudad de Ensenada, Baja California. De acuerdo con Protección Civil, regresa el fenómeno de marea o mar alto a las costas occidentales de Baja California. Es por ello que hay que tener cuidado a la hora de salir a la playa. Hay que revisar el pronóstico meteorológico para saber el estado que guardarán las playas de Baja California en los próximos días. Cabe señalar que aunque este fenómeno fue llevado a cabo el 21 de este mes, podría repetirse en los próximos días, puesto que las condiciones climatológicas estarían propicias para que regresara la condición de mar alto o marea fuerte en las costas de Ensenada, Baja California y Rosarito Azubres. Para CNR, Tashiro Molecum.